Música Iguales Dius. Treinta-ince. 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No! Juego de la Gain, Navarro Rodríguez. Dos juegos a uno a su favor. Dos juegos a uno. Iguales. ¡Dios! ¡Venga, Liguel! ¡Venga, Liguel! ¡Sal, sal, sal! ¡Yay! Treinta, cuarenta. Thirty, forty. ¡Viene, palo! Dos. ¡Va, sal, palo! ¡Dos! ¡Síguela! ¡Sígueme! ¡Ya no! Tres, cuarenta. Cinco, treto, quarenta. ¡Vamos! 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 ¡ mete. 15, 30, 15. 0, 30, love, 13. 15, 30. 15, 30. ¡Bien! 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 15, 30, 15, 30. ¡Bien! 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 A tercera, a tercera, a tercera. Vas, a la pantalla. ¡Nadie! Sigue. Vas. Vas. Arriba, arriba. Vas. 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 Playa, Playa. Las dos. ¡Hoy yo! ¡Hale, atrás, atrás, atrás! Sigue. ¡Ganado! Sí, ¿están? Tú ya atrás, atrás. ¡Ganado! 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 ¡Sigue, San! ¡Oh! ¡Sigue! ¡No! Juego, Iset Navarro Rodríguez gana 7-5. 7-5. 7-5. Vas. ¡Sí. Sí. ¡No! ¡Venga! ¡La mía! ¡Arriba! Juego Gain Cañella Navarro, un juego igual es One Gain All. Quince a cero, Fistilo. Quince a cero, Fistilo. Treinta quince, thirty fifteen. Quince a cero, Fistilo. Treinta iguales, thirty all. Cuarenta, treinta, forty, thirty. Treinta iguales, thirty all. Treinta iguales, thirty all. Cuarenta, treinta, forty, thirty. Arriba, arriba. Arriba dos, arriba dos. Quince a cero, Fistilo. Tres iguales, tres, all, cambio. 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 Tres iguales, tres iguales, tres iguales, tres iguales. Tres iguales, tres iguales, tres iguales. Tres iguales, tres iguales, tres iguales. Tres iguales, tres iguales. Tres iguales, tres iguales. 30-15 30-15 30-15 30-15 Juego-game Cañellas-Navarro 5 juegos a tres a favor 5 games to 3 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 6, 6, 3, 5, 7, 7, 6, 6, 3. Al servicio, Carla Mesa. Venga, venga. 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 1, 2, 3. 30, 40, 30, 40. Igual es Dios. 0, 30. Ahí está. Los Certe. Aplausos. Aplausos. 15, 30, 15, 30. Aplausos. Aplausos. 15, 30, 15, 30. Aplausos. 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 30, 30. Aplausos. 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 15-40, 15-40. 40-30, 14-30. Sánchez-Fosó María, 6-3, 0-15, 15-40. 15-30, 15-30. 15-0, 15-0. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 15-40, 15-40. 16-40. 15-40. 15-40. Partido, Paula José María Ariadna Sánchez, 2-0, 6-3, 6-3, 6-3, 6-3.